¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del nuevo mapa, que la verdad, bueno, de mi punto de vista, pues bueno, la verdad es que se me hace un buen mapa, pero mal mapa. O sea, digamos que ni muy bueno, pero tampoco ni muy malo, ahorita vamos a platicar de eso. Y es que la verdad chicos, desde un principio siento, no sé, pero ya ustedes me dirán, pero yo siento que hicieron mal las cosas, en este caso la gente de Rock Company, la verdad es que ya no me sorprende, sinceramente ya no me sorprende que esta gente haga mal las cosas, sinceramente. Pero bueno, ese es otro tema, simplemente como que siento que no estuvo bien que me tiran el nuevo mapa con todos los modos de juego, la verdad, pero bueno, ese es otro tema chicos que no voy a tocar. Me voy a dedicar únicamente y me voy a enfocar únicamente a jugar y tan tan, ya me importa un bledo, realmente me importa un bledo lo que hagan de su pinche videojuego. Entonces, vamos a ver señores, el mapa para empezar la verdad se me hace un muy buen mapa, la verdad me gustó bastante el mapa, está, pues está 2-3. No, sí, 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 tienes razón Chavi, tienes razón, no, no, no idolatres lo que no es. Entonces, las cosas como son, no hay que lamber pelotas, porque la neta el mapa está bueno, vale, está bueno, está, pues, bien entre comillas diseñado, por así decirlo, pero la verdad es de que también lo siento como que muy pequeño, o sea, como que lo hicieron muy horizontal en vez de vertical, no sé si me doy a entender. O sea, como que lo hicieron muy a lo ancho, vale, entonces, pues eso hace como que no haya mucho espacio, no lo sé, me siento muy apretado en el mapa, además, siento que hay muchas cosas, o sea, muchos carros, muchas cajas, mucha cobertura, o sea, no sé, no sé, no sé, me siento muy apretado en el mapa chicos. Ya saben, como siempre, opiniones, comentarios, aquí abajo, obviamente, con todo respeto, si quieren que, si quieren, o si quieres que te respeten, pues obviamente, comenta con todo respeto, vale. Entonces, la verdad chicos, a mí en lo personal, pues bueno, el mapa me gustó, pero no me gustó, me gustó porque el diseño, pues está bien, no, o sea, me gusta el diseño, me gusta así como que el ambiente de pueblito y todo ese rollo, por algo se llama pueblito el mapa, no, vaya. Entonces, por un lado, pues está chido, no, o sea, por ese lado, pues sí está padre, el diseño, me gusta, así como que muy tradicional, muy pueblito de México, todo este rollo, pero lo que no me gusta es de que lo siento muy apretado, o sea, como que hay muchísimas cosas, o sea, muchos carros, muchas cajas, muchas fuentes, muchas coberturas, muchas, no lo sé, no lo sé. Además de que, pues bueno, como les vuelvo a comentar, siento que el mapa lo hicieron demasiado horizontal, lo hubieran hecho, digamos, un poquito más vertical, digamos, lo hubieran hecho más como el mapa estilo Miami, más o menos, como el mapa de Vice, vale. Así que sea un poquito más abombado, como que tienes por dónde correr y todo ese rollo. En cambio, lo que es este mapa de pueblito, pues la verdad es de que como que siento que está demasiado apretado, como que no lo sé. Además, hay muchas zonas, hay muchas zonas donde se presta demasiado para campear. La verdad es de que la gente que es muy mala jugando, la verdad la gente que es muy mala jugando, o sea, es que de verdad lo agarran a campear a más no poder, señores. En serio, lo agarran a campear a más no poder. Entonces, sinceramente, a mí eso no me gusta porque realmente las partidas se vuelven demasiado aburridas, vale. Las partidas se vuelven demasiado aburridas porque la gente campea demasiado. No digo que todos, ok. No estoy generalizando ni estoy diciendo que todos. Simplemente estoy comentando que la gente que de plano es muy mala jugando, se la pasa campeando. Pero campea, sí, o sea, cañón, confis. Si por ellos fuera, se quedarían toda la partida en esa zona. Entonces, estoy hablando que hay algunas zonas que son como tipo balcones que están a los costados, digamos, como que al principio de donde respawneamos, por así decirlo de alguna manera. Pues bueno, de esa manera, así como que ahí se la pasan campeando demasiado. Y luego en las ventanas, en las ventanas, digamos, donde están ahí como que los restaurantes o donde está, por ejemplo, lo que es la zona esta de arte, creo, se llama. O no sé cómo se llama, pero donde hay arte y todo ese rollo. Pues también, así como que se la pasan mucho tiempo campeándole ahí. En donde está el ese barecillo, también le campean muchísimo. Las partidas se vuelven súper aburridas. Las partidas se vuelven así como que muy, muy lentas porque la gente se la pasa campeando a todo lo que da. Entonces, la verdad, por lo menos para mí que me gusta andar corriendo por todo el mapa. La verdad, siento que me, no sé, como que me siento muy apretado. O sea, a mí que me gusta andar corriendo por todo el mapa, como que no me hallo por dónde ir. Porque, pues bueno, para todo hay cobertura. O sea, para todo, para todo. Sales de una puerta, cobertura. Sales de aquel lado, cobertura. Sales del otro, cobertura. Quieres correr por aquí, hay cobertura. Quieres correr por allá, hay cobertura. O sea, realmente, no sé, como que está súper atascadísimo de un montón de cosas entre carros, cajas. Y lo que son, pues bueno, creo que hay una fuente en una de esas zonas. Hay una fuente cerca de donde está la zona de arte. Creo que hay como una tipo fuente, no sé qué sea eso que está ahí. Pero la verdad, o sea, en mi punto de vista, chicos, siento que el mapa está muy reducido. La verdad, como que lo hicieron muy horizontal. Siendo que lo tuvieron que haber hecho, pues más vertical, vaya, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, de hecho, para mí todavía el mapa de Venezuela. El mapa de Venezuela, creo que sí es Venezuela. Ese mapa todavía se me hace muy pequeño, pero está como que muy bien distribuido. No sé si me doy a entender. O sea, ese mapa de Venezuela está pequeño, pero está muy bien distribuido. O sea, tienes por dónde ir, por dónde correr, tienes por dónde rushear, rotar y todo este rollo, ¿no? Entonces, lo que es en cuestión del mapa este de pueblito, como que no, o sea, no lo sé. Lo siento muy horizontal, o sea, como que, no sé, me siento demasiado apretado. Entonces, ustedes ya me dirán cómo se han estado sintiendo en este mapa. Ustedes que ya, bueno, que obviamente la gente que juega constantemente el juego. Ya me irán diciendo, más o menos, este, cómo sienten el mapa. Obviamente, ya me irán diciendo cómo sienten el mapa. Ustedes cómo rushean, si pueden correr, no pueden correr, si también se sienten muy apretados, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues, las zonas de campeo, creo que eso lo arregaron ahí. Creo que esas zonas las arregaron porque, bueno, por lo menos yo en la única, en los únicos mapas donde siento que hay mucho campeo. Y eso, estoy hablando así muy, muy exagerado, la verdad, estoy hablando muy exagerado. Es en el mapa de Venezuela, que normalmente la gente suele campear donde están las esas como torres, ¿vale? Las torres de vigilancia, un rollo así. Ahí la gente suele campear cañón. Pero, digamos, tampoco no es una zona donde no puedas lanzar algo y de alguna forma bajarlos de ahí, vaya, ¿no? En cambio, lo que es en este mapa de pueblito, no sabes ni dónde lanzar las cosas. Porque realmente no hay una pared atrás de ellos, no hay algo que detenga las granadas, no hay algo que detenga, pues, no sé, por ejemplo, la habilidad del Dima. O sea, realmente como que no sé, o sea, no me hallo, Confi, sinceramente no me hallo en el mapa. Siento que en cuestión de jugabilidad no está bueno el mapa, la verdad. Siento que la jugabilidad no está bueno el mapa, está muy estorboso. Todo lo que pusieron está demasiado estorboso. Pero, sinceramente, está demasiado estorboso y la verdad es de que también hay muchas zonas donde la gente se suele poner a campear, pero cañón. Entonces, pues, obviamente eso hace que las partidas sean, pues, un poquito más aburridas, más lentas, un poquito más, así como que, meh. Así como que incluso se te puede acabar el tiempo. Incluso se te puede acabar el tiempo y nadie se va a matar porque todos prefieren estar campeándole cañón. Entonces, sinceramente, chicos, a mí el mapa no me gustó en cuestión de jugabilidad. En cuestión de diseño, pues, sí, está bueno. En cuestión de diseño está bueno. Así como, o sea, me refiero en cuestión de diseño, me refiero en el aspecto de que, pues, bueno, así como que el ambiente, el barecito, la zona de arte, el balconcito. Todo eso, o sea, está chido en cuestión de diseño. Pero ya el mapa para jugar así como tal, la verdad, está muy, muy complicado. Como vuelvo a repetir, no todos, no todos se la pasan campeando porque hay gente que le gusta también andar corriendo y todo este rollo, andar rusheando, son muy tryhard. Pero la gente que es muy mala jugando, la gente que es muy mala jugando y que, pues, bueno, no puede ganar el uno contra uno, se la pasa campeando súper cañón. Entonces eso le quita, pues, un poco de experiencia a lo que es el juego y en cuestión del mapa, pues, obviamente se vuelve un poquito más aburrido. Y luego el mapa todavía es muy horizontal, pues, tienes que andar así como que corriendo nada más como, no sé, me siento raro, chicos, de verdad. No sé cómo, no sé cómo explicarlo. Es que de verdad, o sea, es como cuando le pones una pecera redonda a un pescado, ¿no? O sea, nada más se la pasa dando vueltas porque, pues, no hay para dónde más jalar. Entonces siento que es así, ¿no? Siento que el mapa es algo así similar, que nada más te la pasas así como que de extremo a extremo, pero horizontalmente, no vertical. Entonces, pues, no sé. No sé ustedes qué opinen, chicos, pero yo, la verdad, a mí el mapa así en cuestión de jugabilidad, pues, no, no me gustó. Ahora, ya que tenemos un poco de tiempo y que ya di mi opinión o mis primeras impresiones del mapa que a mí no me gustó en cuestión de jugabilidad, pero en diseño sí me gustó. Pues, bueno, voy a tocar este tema que nos sobró un poquito de tiempo y no estaría de más. Así de que, pues, bueno, yo siento que la gente de Rock Company hizo mal el poner el mapa de pueblito en todos los modos de juego. ¿A qué me refiero? O sea, estuvo bien que hicieran una opción exclusiva para poder jugar el mapa de pueblito todo lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, por lo menos para mí, hay modos de juego que a mí en lo personal se me hacen demasiado aburridos. Como lo es el caso del modo de juego de francotiradores, la verdad, se me hace súper aburridísimo ese modo de juego. La verdad, se me hace muy, muy aburrido. Entonces, pues, bueno, yo lo que hubiera hecho es que hubiera metido el mapa de pueblito, lo hubiera metido ya dentro de lo que es la rotación de los demás modos de juego que habían dicho. Que en este caso, pues, era modo de asalto, el Team Deadmatch, el Balón Prisionero. Creo que todavía está ahí. Este, extracción, porque todavía Demolición. Dijeron que todavía no sabían cómo iban a colocar las bombas ahí en Demolición. Y todavía no lo iban a meter. Pero en cuestión del modo de asalto, en cuestión del modo de Team Deadmatch, de Balón Prisionero. O, no sé, de cualquier otro modo de juego hubieran metido el mapa a la rotación. Sin embargo, no lo hicieron y prefirieron meter el mapa en un modo de juego en donde realmente, bueno, en donde la rotación son los modos de juego. Realmente no es que, digamos, no es que el mapa haya rotación de mapas, sino más que nada es lo que es, este, cómo se llama, lo que es la rotación de los modos de juego. Entonces, en ese aspecto, señores, a mí no me pareció bien, la verdad, a mí no me pareció bien. Así es de que, pues, bueno, en fin, yo no hago las cosas, señores. Yo no hago, yo no pongo las reglas. Pero, pues, bueno, yo por lo menos hubiera metido el mapa a la rotación de los demás, de los demás modos de juego. Para que no hubiera ese problema. Pero, bueno, hasta aquí el videíto, chicos. Espero que les haya gustado, que les haya servido la información. Y, pues, bueno, yo soy El Chavid. Nos vemos en un nuevo gameplay videíto o directito. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Y, oh, le confí, muchísimas gracias por haber visto el videíto, crack. Espero hayas dejado ese like todo recolino, que ya saben que se agradece un montonazo. Y los dejo con estos dos videítos. Del lado izquierdo, el videíto más reciente que he subido anteriormente. Y del lado derecho, te dejo un videíto súper buenardo, recomendado, obviamente, por tu servilleta El Chavid. Así es de que, espero que lo disfruten. Y nos vemos hasta la próxima. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.